listo hay una botella ahi? una de coca una de coca un envase mejor trae el envase este reto lo hicimos hace aproximadamente dos años creo yo no lo hiciste con los primeros hace aproximadamente dos años y con los primeros de los primeros? no no lo hice antes si pero no me di cuenta dale dale listo va burro yo no lo vas a hacer de dos grupos o o de es que tenemos que estar reunidos si es un grupo es una rueda todos tienen que irse para allá porque el monte lo para se van a alejar más y el huevo les va a quedar muy lejos es aquí tiene que ser aquí para correr más si no hay esa poca va y ve acá ve acá tiene que ser miren no porque ahí no les da tiempo de huir a todos porque los que vos corres para acá ellos apenas los van a llevar y tronadas el huevo en la espalda en cambio si están ahí vos se dejen correr para acá ellos ya van huyendo también aunque no lo crean no es fácil pegarle porque vaya listo va choca esto es el que solo hagamos el de prueba solo el de prueba a ver si sale bueno o no sale bueno va pero pero el de prueba significa que ustedes corran también un grupo de dos hombre no grupo de dos que no solo es uno al que le caiga la botella el que caiga la botella tiene que venir a agarrar un huevo ajá es como ejemplo me cae a mí el que agarre la botella de que así me tiene que agarrar los huevos tengo que socar allá pero ruedas que todos están así démosle a ver este te prueba este te prueba pe al que le caiga la botella pongámosle así mira pe me queda a mí yo corro y los agarro a huevazos ella tiene que estar viendo ahí y corre ya entendieron quien me le va a dar cuenta a todos a todos a todos wey todos vamos a participar si ah si mira mira ahí a la que llueve que se pare un poco mira es más ancha hagan espacio para correr porque si no si no entre todos vamos a tupir solo pueden correr para allá no para allá si para adelante como para la casa don lino ajá listo por eso no tiene el carro para que la botella tiene que ir a correr y a tirar al que sea se quedó muy cerca no no 1 2 3 no pero el aparate el aparate el aparate con la pata no lo que pasa es que esa lata que esta ahí es peligroso porque se le pueden saltar el pie cuando salen corriendo mejor quitalo quitalo eso da vueltas solo en el piso proba a dar vueltas ahí solo proba a dar vueltas mirad la vueltas listo pues listo pues cualquiera puede tirar no matas el pie porque el burro metió el pie no en el centro ah 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 es que tantos que se mira todo lo quisiera pegarle gracias que no tengo mucho si como te tire mira porque te hiciste para acá gracias por el pego espérate aquí otra que le de vueltas espérate aquí algo mas no estaba grabando bien 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 ponete aquí ve hay china ponete bien en las huevas un huevo desperdiciado ya no todos modos ese huevo mancha pues lo vamos a recuperar con este video gastamos 30 aquí ganamos unos 300 o 400 dolares por video así que todo normal no 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 hay muchas pajas hechas Ya me medio Ya voy a sentarse Es lo que linchan la narita renca Dale dale Uno, dos y tres Sáquenlo Sáquenlo Mira El huevo Se ha gastado puta madre Mirad otro huevo quebrado No, ese huevo ya estaba quebrado Tieneslo para allá Bien, bien, déjalo Si para que quede cerca Para que quede más cerca Mira así Quebró la china Dale Listo otra vez Gracias muchachos Este reto si que esta perro Sáquenlo Para que lo corre Sáquenlo Sáquenlo Ya te déjame correr Sáquenlo Yo no quería Marco Porque eso es así Si no te lo reventó bien No la gran puchica y todo el pelo le quedó No, mire Choca como le quedó Se que Choca hablar iba Pum El pecho Y todo sale corriendo Sáquenlo 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 Desde aquí Aquí los capto mejor a todos Solo cualquier cosa el zoom Sáquenlo Sáquenlo Ya hace todo va Esa es trampa No me tocó bien No me tocó bien A mi me tocó bien Yo estaba atrás Yo estaba aquí atrás No había nadie Yo estaba atrás No Como no te tocó a vos Dejamos la petición del grupo No le había tocado a él No, lo que pasa es que el burro se puso atrás Vaya no me tocó No te puedes poner atrás de que estás mirando No hombre Por ahora no hay que estar atrás de que Si hombre Mira por ahora machoca si le tocó por esta Jajaja Que puchingador Vos pero si no yo voy atrás Vos tenes que estar ahí Le parece que vas a estar muy cerca del huevo A ver 1, 2, 3 Vá viejito Vá viejito Vá boleh Vá Content Huye tuve la oportunidad de quitarse Te deja Dr. Aring Man va a tocar otra vez Jajaja No si no le tome corre Allá Si no le cae la botella Tendrá que correr No barra Para cuidar no tenemos que correr si la botella le cae a otro corra si no usted se queda aquí cerca espere espere para que fuera a tomar un trago de agua tan dificil esta a pegar es que me la pez no da canfidra es que me calla y se va para la carrera para donde esta los huevos esta ah esta ma ya no esta ahogando la cruda esta matando va 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 corra corra es tu fomento jajajajaja a quien le pegaron A la árboles 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 Les va que ustedes lo tiran para arriba Ustedes dan tiempo para ver Ustedes tienen que agarrar Así como le tiré yo pelón Pelón porque en realidad Se hizo para un lado Aunque iba directo para el ¿Pueden? A la árboles 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 Amigo No la sosa Cuando te peguenujahres Nah Oye Uy no Un relax Y ya se van a cansar Hasta luego yo me estoy cansando de aqui solo de ver los correros jajaja ya no pero esperate no hay un cerote que le pones de acá si no donde vamos mira que posicion te choca no choca si no ponete bien para alla ve aqui vamos a ir para atras va sacale burro sacale ese turno hoy si no le diste he pegado jajaja jajaja chocan el otro hijo no a marco marco el viejito le lleva a calo jajaja jajaja le quieren quebrar la pelona ya no jajaja jajaja jajaja